Hace tres años recibí una beca de Fulbright para hacer acá en Medellín, Colombia. Por los últimos meses he estado trabajando con la Fundación Juanfe y un grupo de madres adolescentes. El proyecto que creé es trabajar con estos jóvenes, enseñarles a hacer videos, escribir guiones, grabar, editar y producir. Ha sido un honor viéndoles liderar, trabajar, crecer juntos en este proceso. Este proyecto me ayudó mucho como a creer más en mí, ya por las experiencias que había vivido en un pasado, me ayudaron como a tener más seguridad en mí, como a poder confiar más en mí, ya que antes era una persona muy muy desconfiada, una persona que le daba miedo hablar y ahora gracias a estas pautas me he dado cuenta que uno tiene que expresar todos sus sentimientos sin importar el que dirán. Para mí, este proyecto representó más que la creación de un video. Fue para mostrar que sus voces tienen poder y sus historias son importantes. También fue una manera de curar el trauma a través de la expresión creativa. Con este proyecto me enseñó que a través de mi vivencia, de mi historia con mi hija, puedo dejar huella, puedo dejar un lindo mensaje a tantas jóvenes que hoy en día se sienten perdidas, que no se sientan que se les acabó la vida porque no es así. Yo aprendí que puedo ser líder, puedo dar una conferencia, puedo dejar huella. Tenía expectativas altas por este proyecto, pero fue mucho más poderoso de lo que me imaginé. Y eso es lo rico de la vida, dejarte sorprender con lindos proyectos y personas poderosas alrededor del mundo que te transforman. Este proyecto fue fantástico, me encantó, agradezco mucho a Brian. Yo sé que en unos años cuando vea este video me voy a reír porque fue un proceso muy lindo, lleno de risas, tal vez un poquito de estrés, pero sé que este video me va a dar mucha más motivación para seguir haciendo esto, que ya me está llamando mucho más la atención que tal vez yo no sabía qué iba a pasar en todo esto, pero la verdad fue algo súper fabuloso, agradecida totalmente. Y eso fue un proceso y un proyecto de transformación, no solamente para ellas, pero también para mí. Gracias por todo chicos, felicidades.